Hola que tal yo soy la mugre y estamos aquí en otro combate de la LCE contra Murky y los Mudkips de Madrid Los Mudkips de Madrid tienen unos Pokémon muy, pero que muy poderosos y me dan un poco de miedo, os voy a decir la verdad Tengo miedo, estoy acojonado, vamos a dar aquí a que comience el combate y vamos a elegir de nuestro equipo El cual podéis ver como siempre pinchando en la exclamación que tenéis en alguna de las dos esquinas Eso llevará al vídeo que se subió ayer, no, sino hace poco, hoy, porque hemos llegado tarde combatiendo y tal Y nunca voy a subir el preview antes de echar el combate Entonces, eso dicho, podéis pinchar ahí para ir a verlo, si no lo habéis visto ya, ir a verlo, volver aquí Y así sabéis que Pokémon me llevo y por qué me los estoy llevando Se ha llevado al Cofagrigus, se ha llevado al Gliscor, se ha llevado al Kyurem, el Kyurem no, el Kyurem no El Aerodactyl, no me esperaba el Aerodactyl, la verdad Y se ha llevado al Cofagrigus, el 80.3.7.7, el solved to pad, se ha llevado al Cofagrigus, el raysofend, el sealed toet, se ha llevado al Cofagrigus, el KOF, el 감사합니다 vender, se ha llevado al Bistar, se ha llevado al Cofagrigus, el Aical 2025.3.1.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.一つ vamos a empezar sacando nuestras rocas cuanto antes, yo creo yo creo entonces, lo que vamos a hacer es vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar con hentai, creo que es el menos valioso de nuestro equipo, de momento no tiene nada que de verdad decimos, hostia, pues me va a venir bien contratar y además tiene rocas entonces vamos a empezar con él sacando nuestras rocas cuanto antes él todavía está decidiendo ¿cómo es que coño se llama ese Pokémon? no me viene el nombre a la cabeza lo tengo que saber a ver ¡Keldeo! ¡Keldeo! ¡Coño! ¡Keldeo! ¡Empiezo el combate! ¿Con qué vas a empezar? voy a girar un poco el micro, perdón lo tenía desenfocado ¡Ay! así me vais a escuchar un poco mejor, yo creo entonces nosotros empezamos con hentai y es acá con Mayora ¡Qué buen mote para un Kofadius, Mayora! vale pero me está hablando por Skype un momento, veamos qué dice vale vale, tiene que salir y volver a empezar así que vamos a continuar el combate desde este mismo punto desde el primer turno empezando con estos Pokémon entonces vamos a huir los dos y continuaremos continuaremos desde el mismísimo sitio y aquí hemos vuelto yo estoy sacando a hentai otra vez y él está sacando a Mayora otra vez y ahora ya puede empezar el combate de verdad entonces lo primero que voy a hacer aquí ¿suelto las rocas o no? porque él va a empezar a soltar púas tóxicas y esas cosas entonces yo creo que lo mejor que puedo hacer aquí ¿puedo cambiar de Pokémon? no sería muy buena idea la verdad cambiar de Pokémon en este momento aunque no quiero dejar que se buffee con Calmind o algo así quizás lo mejor sí que sería cambiar de Pokémon así que yo creo que lo que voy a hacer va a ser voy a sacar a Gansta voy a sacar a Gansta sí porque él le puede dar un desarme bastante fuerte y además me dará una oportunidad para bustearme haciendo tantas dragones porque no creo que tiene mucho para tocarme con esto y incluso si me hace tóxico entonces tengo Mudar así que me lo puedo curar así que lo que vamos a hacer aquí es una lanza dragón directamente y no quiero que me haga Momia hasta que hasta que sea necesario entonces voy a apuntar aquí Toxic Spikes ¿dónde está el Cofagligus? aquí TDS y voy a apuntar aquí abajo Toxic Spikes por uno para que no se me olvide vale ahora ¿qué estás haciendo? vas a intentar cambiar de Pokémon ¿qué vas a hacer? ¿podrías intentar cambiarte al Aerodactyl? eso lo vería eso sería bastante probable yo voy a mirar unos stats rapidito voy a poner aquí gunstar gunstar en mayús no gun no tengo que mirar Scrafty Scrafty gunstar aquí ya está vamos a poner esto al nivel 50 y Aerodactyl imagino que será Mega pues no hay razón para no serlo sí, ahí está el Mega y vamos a poner esto en 50 yo tengo un más uno y un más uno bien vale vamos a ver bastante probable que un ataque aéreo me mate pero según esto según esto 93,8% de hacer KO con una cabeza hierro ¿me merece la pena o no me merece la pena? ¿pero yo soy más rápido o no? creo que soy más rápido con un con el más uno creo que soy más rápido entonces creo lo voy a hacer lo voy a hacer directamente cabeza hierro vamos no hay razón para no hacerlo creo que yo soy más rápido según esto no no, no lo soy aguanta sí, sí aguanta matale, matale, matale matale pum fuera eso es es que también podía haberme matado a mí él porque lo veo aquí golpe de aire entre 95 y 112% entonces la verdad es que podía haber ido ambas formas me podía haber matado él o le podría haber matado yo me arriesgué y me ha valido ahora que vas a sacar sinceramente creo que da un poco igual podría sacar a Blissey para dejarme curar toda la vida me vendría bien la verdad pero cuánta velocidad tengo ahora mismo tengo que mirarlo según esto tengo 110 de forma normal saco la calculadora te lo tendría que calcular el chisme 110 por 1,5 es 1,5 ¿verdad? más 1 es 1,5 igual 165 tengo 165 velocidad ahora mismo bueno saberlo que leo que leo me saca que leo veamos aquí que leo que leo va a ser más rápido que yo por cojones me va a destrozar haga lo que haga haga lo que haga me va a destrozar seguramente me haga una espada santa creo que es lo más probable una espada santa por lo que por lo que cuenta es que no tengo mucho que lo pueda aguantar Neo quizás o Gurenai sería neutro no tengo 165 y el 176 tendrá de velocidad si tiene todos los eves por lo que no me puedo quedar dentro es que no puedo lo único que puedo hacer es sacrificar a Gunstar y meter otra cosa de gratis porque no creo que me ataque con agua para poder meter a Hentai o a Empoleon entonces tengo que quedarme fuera y lo único lo único que puedo hacer es un puño drenaje o un lanzadragón vamos a ver si por algún milagro soy más rápido que él si no tiene eves en velocidad o algo así un puño drenaje sable místico hay sable místico no es espada santa eso espera que coño es sable místico místico vikidex sable místico en inglés es secret sword ah vale tenía confundido espada santa y espada secreta secret sword en inglés vale 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 era lo que pensaba era lo que pensaba que era de acuerdo vale ahora si es scarf voy a meter a neo porque la espada mística iba a ser poco eficaz así que lo suyo sería eso sacar a neo que además puede contraatacar con un ataque psíquico vale intoxicado no me importa en absoluto psico carga o energy bola los dos iguales son muy eficaces psico carga tiene stab energy bola hace un poquito más yo creo pero con el stab creo que psico carga es más fuerte tengo que montar aquí secret sword veamos si no es scarf yo debo ser más rápido si 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 es scarf debo debería poder aguantar el golpe lo único que puede hacer es cambiar de pokemon y a lo que cambia va a recibir una buena hostia si yo creo que estoy en una buena posición ahora mismo vamos a comprobarlo a la kazam neo aquí mismo ha cambiado y cambia a cambia a blissey vamos bien 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 perfecto boom psico carga al blissey tiene ebs en defensa por cojones por los cojones tiene ebs en defensa no creo que hay mucho que este blissey puede hacerme a mi puede envenenarme o algo por el estilo creo que haría bien quedarme fuera y meter otro psico carga porque claro no me puede envenenar se puede curar pero ya está me puede si me hace eeeh 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 6 mictos va a tener 4 turnos en matarme y yo le mato antes con psico carga entonces psico carga es lo lógico ¿verdad? entonces veamos que vas a hacer venga toca huevos que haces creo que no tiene mucho que puede hacer si aquí llega el psico carga boom y me saca las rocas luego voy a sacar a scissor para quitar todas las rocas ningún problema ningún problema porque ahora la pregunta es ¿debería cambiar de movimiento? no no debería psico carga es lo mejor que puedo hacer psico carga otra vez matemos a este blissey o hagamos mucho daño a cualquier cosa que se meta ¿qué se podría meter aquí? el curent ¿cuánto haría un psico carga a un curent black? lo hace 60% a un curent pero no se ha quedado fuera sacrificando así a su blissey fuera ahora ahora que vas a meter es que el curent va a ser un problema porque yo creo que un fusion bolt va a acabar con casi todo lo que tengo ¿cuánto hace un fusion bolt a a hentai? que es un cradili vale vale solo hace 25% a cradili pero pero un rayo hielo me destroza no hay mucho que puedo hacer vale vale ¿crees que puedes aguantar una energy bola? veamos si puedes aguantar una energy bola digo una bola sombra cofagrigus 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 nivel 50 oh no aquí tengo que poner a la cazam que lo quite neo oh 50 84% y si eres ofensivo una bola sombra me mata y si tienes hex peor todavía porque estoy envenenado tengo algo al que poder cambiar gansta está muerto puedo meter a kurenai veamos scissor scissor tiene knockoff si vale vamos a meter a kurenai hagámoslo creo que ahora es el momento infortunio ahí está nos afecto un poco bien 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 eso es perfecto vamos a mega evolucionar y despejamos o directamente vamos a por el desarme esperamos el cambio incluso si esperamos el cambio podemos desarmar a algo vamos a hacer un desarme si me quita la habilidad no me quedará remedio que cambiar de pokemon lo cual es una putada pero al menos veamos cuanto oh solo la mitad caguen adiós a experto y me quema tenía que haberme esperado eso ha sido una equivocación de mi parte vale kurenai está bastante inútil ahora así que lo que vamos a hacer vamos a quitar las trampas rocas por lo menos vamos a despejar lo siento kurenai pero es inútil ahora le voy a poner aquí hex que es el infortunio y el otro que tenía era will-o-wisp todavía no ha mostrado su último movimiento seguramente sea mismo destino o algo por el estilo así que veamos que vas a hacer le retira vale saca aquel deo la espada santa ¿verdad? pero no es espada santa es espada mística o algo sí, espada mística espada mística seguramente me mate aunque bueno pega por el lado defensivo ¿verdad? sable místico lo tengo que mirar un momento porque no es espada santa porque no es espada santa la que hace eso ¿no? ataque especial el usuario la defensa sí, vale y pega por el lado defensivo aparte de ser un ataque especial por lo que es posible que aguante debería tirar una fuerza bruta eso es lo que voy a hacer voy a tirar una fuerza bruta y dejemos que Kurenai caiga vamos a que el deo aquí veamos que haces Murky ¿qué haces? sable místico ahí está ahí está ¿aguantas? ¿lo dudo? no, no aguantas estaba claro estaba bastante claro de que Caesar no iba a aguantar eso no pasa nada ¡ah! tiene vida esfera no me he fijado antes tiene vida esfera vale vale bueno saberlo bueno saberlo vale hentai ¿puedes aguantar? veamos eh credily hentai no no puedes aguantar una espada mística mierda neo neo tengo que sacar a neo claramente entonces esto eh alakazam neo aquí nivel 50 psicocarga psicocarga le mata seguro energy bola hace 90,9% o sea 91% mínimo y 107 máximo pero no sé si eso es el 10% entonces mejor no arriesgarlo y lanzo una psicocarga ya sé que soy más rápido todavía no he tenido oportunidad de sacar rocas eh lo cual es una putada aquí vas a cambiar el coca el cofagrius está muerto si le sacas eso está claro gliscor va a recibir una buena hostia si lo sacas y vale le quita saca batman soy batman aquí llega el psicocarga al gliscor voy a apuntar aquí gliscor aquí llega el tóxico gliscor subtóxico me imagino nivel 50 un terremoto me mata un terremoto me mata por lo que tengo que cambiar no puedo cambiar a dinamita tengo que cambiar a hentai que es lo único a lo que puedo cambiar así que cambiemos a hentai pues momento perfecto para sacar nuestras rocas se ha protegido va recuperate no pasa nada no me importa voy a poner aquí a credili para asegurarme de cosas vale vale no me puede hacer mucho aunque yo tampoco a él gigatrenado hace 35% solo poder pasado 30 así que lo que vamos a hacer es vamos a sacar nuestras trampas rocas ¿y ahora qué vas a hacer? tóxico eso es lo que me temía pero es lo que hay ¿verdad? estoy ah pero para eso tengo esta valla perfecto perfecto para eso está la valla ¿qué pasaría si sacase a Empoleon? me destrozaría me destrozaría con un terremoto con un terremoto ¿verdad? terremoto hace 90 o sea no me mataría después podría peor una agilidad pero claro eso sí no me intoxica el primer turno digo digo eso es si no hace terremoto ahora mismo si hace terremoto ahora estoy muy jodido entonces esto es lo que voy a hacer lo voy a hacer voy a cambiar la dinamita esperando o la protección o el el o el veneno es la única forma que tengo para hacerme con ese gliscor ¿vale? ¡Cago en! ¡Putada! ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué putada! ¡Cago en! Si no tienes EPS en velocidad y las tienes por ejemplo en defensa especial entonces sigue siendo más rápido que yo ¡Dios! ¡Por dos puntos! ¡Aaah! ¡Qué putadón! No puedo cambiar de Pokémon Lo único que puedo hacer es cruzar los dedos de que se proteja y tirar una agilidad es lo único que puedo hacer lo único así que protégete protégete no no Creo que eso me ha costado el combate sinceramente ¡Ah! ¿Por qué no volverías a hacer tóxico? Vale ¿Cuánto haría un sofoco de Wukong? 56 y un terremoto me mata tengo que sacar a Sentai es lo único que puedo hacer este Gliscor me ha matado me ha destrozado este Gliscor poder pasado a ver si me bufeo o algo ahí está el tóxico poder pasado sí sí esto es horrible esto es lo peor del mundo tío lo peor del mundo es que no hay nada que pueda hacer no hay nada maldito Gliscor maldito Gliscor ya que está vas tirarle un giga drenado ah bien y eso es adiós agenta dijimos que sofoco hacía 60 mi terremoto me mata claro o si no neo sigo cargas a 50 dos terremotos me matan lo que tengo que hacer es sigo carga sigo carga y rematar con Wukong es la única forma sigo carga sigo carga rematar con Wukong no me queda otra pero luego Wukong no se puede ocupar de Keldeo y de Cofagrius tengo que no puedo hacer dos sofocos tampoco Fernape si hago un sofoco lo dejo a 60 close combat hace 30 lo quizás puedo rematar con Neo veamos es lo único que puedo hacer sofoco Arakazam me gana la partida si puedo quitar a este Gliscor bueno salvo por el Turem es verdad no si es que ha ganado hago lo que haga lo único que puedo hacer es intentar igualarlo lo más posible que vas a hacer que vas a hacer Murky Próxico protección se ha protegido vale quieres ver lo que voy a hacer pues voy a voy a hacer sofoco que es lo único que puedo hacer así que cambiará aquel deo posiblemente calla calla movi que pasaría si cambiase aquel deo vidasfera que pasaría lo que pasaría sofocaría 40% y tenemos la misma velocidad vale pues sabes que sofoco bien se ha quedado dentro es que total eso es un poco más de la mitad bien he perdido PS respiro 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 cago en tu vida murky en serio tío en serio murky porque porque me haces esto porque me haces esto ahí está el terremoto adiós Wukong y ahora cazamos sigo carga venga acaba conmigo no no he podido contra este gliscor todo por una mala predicción por mi parte si todo por una mala predicción si hubiese dejado otra cosa caer para poder meter a empoleon de gratis entonces pues podría haber hecho algo contra él podría haber usado agilidad y el siguiente turno haber acabado con él pero no hice una mala predicción me esperaba que hiciese el tóxico o la protección pero fue por el terremoto no sé si esperaba el cambio o solo quería ver cuánto hiciera o no sé qué quería hacer pero le funcionó y me ha ganado el combate y me ha ganado el combate básicamente porque de ninguna forma puedo sweepear el resto de su equipo con neo aquí así que si quieres hacer algo murky todo lo agradecería vale aquí está llega el segundo cargo crítico un crítico no claro no llega el terremoto adiós neo ah no sobrevive igualmente no va a ser suficiente para matar con otro sigo carga así que vale ahora ya solo lo estás haciendo más largo de lo que tiene que hacer murky venga tírame un terremoto anda crítico 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 nada terremoto y adiós vale pues dicho lo dicho hecho lo hecho muy buen combate murky la verdad si me lo he pasado bien salvo por ese mierda estal que me has hecho pero bueno así se juega a pokemon un 4-0 bien ganado es que el equipo de murky es muy bueno el equipo de murky es muy bueno y se merece la victoria porque lo usó muy bien fallé una predicción y eso es lo que me costó el combate porque estoy bastante seguro de que podría haber ganado con empoleon si no hubiera entrado a ese terremoto hasta la próxima vez yo se la mugre recuerda vancouver venusus al poder muchas gracias y adios